¡Qué calor! ¡Qué sabor! ¡Eve, raspados! Deliciosos y refrescantes con el hombre de las nieves y la máquina de raspados. Créalos tú mismo en sabores deliciosos y magníficas combinaciones. Una golosina de mi alegría en un helado a diversión. Con el hombre de las nieves y la máquina de raspados, ¡Siempre felices estamos!